Luis Fernando Aguilar, destacado académico e intelectual mexicano, catedrático de renombre, cuya obra ha trascendido fronteras, generaciones y modelos de escrutinio para la administración pública. Sus aportaciones son fuente sustancial del conocimiento para los estudiosos y practicantes de las políticas públicas en México e Iberoamérica. En Puebla hemos decidido ofrecerle un merecido tributo con la entrega de la clave expalafoxiana y la copia de la cédula real de Puebla. Estamos seguros por la sensibilidad que le distingue, que aprecia todo lo que significa este homenaje que hoy le rendimos los poblanos. Un reconocimiento a un ser honorable y comprometido con el pensamiento libre. Los poblanos estamos agradecidos por su legado, sus grandes aportaciones al mundo de la administración pública.